El espeluznante video muestra un bebe o un niño pequeño muy angustiado llamado Connerbot que grita para que sus padres vayan inmediatamente. El niño parece subirse a un lado de la cuna mientras llora y grita desconsoladamente. En un momento del video se consiguió subir a la parte superior de la barra lateral de la cuna. Después comienza a balancearse peligrosamente la barandilla durante más de 20 segundos. Extrimiendo los brazos y gritando en la oscuridad como si fuera una momia. Sus ojos emiten un misterioso brillo en la oscuridad mientras el pequeño grita. Varios segundos después de mantenerse de pie en la barandilla pierde el equilibrio y cae dentro de su cuna con un fuerte ruido. Y después de caer el pequeño sigue gimiendo y gritando en la oscuridad mientras el móvil sobre la cuna se balancea inquietamente. Según algunos usuarios, el misterioso comportamiento del niño, los extraños ruidos, los gemidos que hielan la sangre y los terroríficos ojos brillantes de la oscuridad son todos síntomas de una intensa actividad paranormal. Otros señalaron que el video tiene cierto parecido a la actividad sobrenatural representada en las películas clásicas de terror, tales como la profecía y el exorcista. Y como no puede ser de otra manera, muchos usuarios han apodado las imágenes como el niño poseído o niño demonio. El controvertido video fue publicado el 9 de marzo del 2016 por el canal de YouTube Chris Angelan Convinikers. Con un título, niño poseído se balancea increíblemente, logrando más de 4 millones y medio de reproducciones. La descripción del video decía lo siguiente. Los padres del niño han sido identificados como Chuck y Kate Booth, después de que el video se convirtiera en todo un fenómeno viral y secuestionara su autenticidad. La pareja dijo en el programa de televisión estadounidense Incident Edition que el video no había sido editado de ninguna manera. El video es completamente real, dijo Chuck. Sin embargo, los padres también quisieran hacer que su hijo no estaba poseído y que sus extraños ojos brillantes estaban causando por la cámara de visión nocturna instalada en la habitación. Pero admitieron que se quedaron sorprendidos al ver que su hijo, subir hasta un lado de la cuna y mantener el equilibrio de la barandilla durante más de 20 segundos. Por su parte, el investigador paranormal psíquico Ashley Darwon dijo que no creía que el niño estuviera poseído y que si los padres hubieran sabido que su hijo estaba sufriendo los efectos de la posesión por aparte de un espíritu, hubiesen publicado el video en internet. Darwon dijo que los espíritus que poseen niños pequeños intentan pasar inadvertidos, ya que saben que los síntomas son difíciles de detectar. Aunque también, luego que sugirió que el pequeño estaba siendo atacado por algún tipo de identidad, y como no, los más escépticos plantearon dudas sobre la veracidad de las imágenes. Señalaron que los movimientos del niño en la barandilla parecían haber sido creados con algún programa de edición de video. Algunos también afirmaron haber visto transiciones abruptas en el video, justo cuando el niño se cae de la barandilla de nuevo en su cuna. Y los desgarradores gritos parecían haber sido supuestamente superpuestos. Entonces, para los escépticos, el video podría ser parte de una campaña de marketing viral. Como siempre, este tipo de videos provocan interesantes debates en internet sobre su autenticidad o sobre la existencia de fenómenos que no podemos explicar y que las cámaras graban. Está claro, que para los escépticos, este video es un simple montaje. Mientras que para los creyentes en lo paranormal, o para quienes mantienen una mente más abierta, podría ser una evidencia de actividad paranormal. Y dime, ¿tú qué piensas? ¿Pontaje o actividad paranormal? ¿Pontaje o actividad paranormal? ¿Pontaje o actividad paranormal? ¿Pontaje o actividad paranormal? Aaaaaah! Mamie! Mamie! AAAAAH! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Te lo agradecería mucho! Te ha hablado tu amigo Gameplay Creepy Y nos vemos hasta la siguiente